Es la llamada banda de guerra, son las 6 de la mañana y elementos del 17 batallón de infantería iniciarán sus actividades minutos más tarde con el toque de levante. 60 elementos de un total de 589 tienen dos minutos y medio para levantarse, vestirse, arreglar sus camas y asearse. Primero me uniformo y procedo después a atender mi cama. A las 6.30 los elementos se encuentran en el comedor, cuentan con 30 minutos para disfrutar su desayuno. Después se pasará lista de asistencia y un desfile de honor. Bajo las órdenes del coronel de infantería, Cirilo Mondragón Rivero, los elementos del 17 batallón de infantería reciben una plática de concientización sobre derechos humanos. Únicamente cuando seamos agredidos con armas de fuego nosotros tenemos que hacer uso de nuestras armas. No tenemos por qué violentar los derechos del detenido, no tenemos por qué golpearlo, no tenemos por qué maltratarlo. Inmediatamente acuérdense que debemos inclusive solicitar el apoyo de un médico para hacerle su certificado médico. Son alrededor de las 9 de la mañana y un convoy de tres vehículos Cheyennes y 30 elementos debidamente armados y coordinados por Jorge Angelina Camacho y otro comandante de patrulla salen para instalar en carreteras puestos de control para ejecutar acciones de revisión a unidades vehiculares. La revisión en los puestos de control dieron como resultado la detención de una persona que en el interior de su vehículo transportaba alrededor de 200 mil pesos y 15 llaves de vehículos sin poder demostrar su procedencia, llevándosele de inmediato a las autoridades judiciales para la investigación correspondiente. Cerca del mediodía, los elementos de las fuerzas castrenses regresaron a la sede militar para de inmediato realizar sus actividades deportivas. Soy hecho de cemento, soy hecho de cemento, con alma de varillas, alce, 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 trece, trece. Luego de un buen baño llegó la hora de la comida para después ejecutar actividades de adiestramiento militar en la lucha contra la delincuencia. Establecer un puesto de combate a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde a estribaciones del Cerro de la Estrella en coordenadas Whisky Kilo 24.02 y Whisky Kilo 25.00. Son las 3 de la tarde con 30 minutos y las actividades en el 17 Batallón de Infantería llegan a su fin. Mañana, desde las primeras horas del día, nuevamente las fuerzas castrenses demostrarán lealtad a la patria. Servicio de Fuerza de Reacción para hoy, el nombrado para mañana, teniente de Infantería, Juan O'Gilbert Solís Hernández. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.